queremos compartir una noticia que nos llena de orgullo como guanajuatenses y mexicanos nos sumamos a celebrar el récord mundial que se impuso hace poco tiempo en el puerto interior de guanajuato la compañía suiza nestle purina celebró con el equipo de trabajadores que participó en la construcción de su nueva planta inaugurada en recientes fechas el haber conseguido la suma de 2 millones 200 mil horas hombres sin accidentes esto representa un récord mundial para nestle en materia de seguridad en el trabajo fue un proyecto muy muy interesante muy intenso uno de los más importantes en los últimos tiempos que han que ha realizado esta empresa es un proyecto que forjamos junto con el cliente lo vimos nacer desde sus primeros bosquejos acompañamos al cliente en todo ese proceso de ingeniería básica y finalmente la construcción la construcción que implicó echar mano de prácticamente todas las disciplinas de la ingeniería civil de la ingeniería electromecánica y de todas las áreas pues que comprende una una construcción UPSA tiene una característica que nos diferencia de otras constructoras y es que nosotros hacemos ingeniería y construcción a lo largo de muchos años nos hemos dedicado a ser ingeniería civil ingeniería electromecánica y ahora de dos años para cada raíz del proyecto de nestle estamos haciendo ingeniería de proceso esto también nos diferencia un poquito de las demás empresas constructoras porque ahora UPSA permite involucrarse en un proyecto de 0 a 100 la marca se obtuvo gracias al esfuerzo de cientos de trabajadores mexicanos en su mayoría locales que trabajaron en equipo con urbanizadora del bajío UPSA constructora de origen irapuatense para UPSA es un gran orgullo contar con las personas con las que hoy tenemos la verdad es que estamos muy orgullosos de toda nuestra gente hoy tenemos a muchas mujeres trabajando en esta empresa las mujeres son algo especial son muy emprendedoras empujan muy fuerte y hoy tenemos a muchas trabajando aquí estamos muy orgullosos de ellas así como de todos nuestros ingenieros y todos nuestros profesionales en UPSA encontramos una empresa cuyo lema hace honor a sus logros creemos en méxico con casi 45 años de experiencia esta constructora ha demostrado su calidad en las diversas obras que ha realizado en el estado en el país y en el extranjero somos orgullosamente guanajuatenses este tipo de logros nos dan un gran orgullo porque es lo que buscamos en cada obra cada cliente para nosotros es un reto distinto y cada obra es un reto distinto somos una empresa muy diferente nosotros para empezar somos una empresa que está certificada en ISO 9001-2000 para servicios de construcción e ingeniería muy pocas empresas en méxico tienen esa certificación tanto Nestlé Purina como UPSA encontraron un tema de pasión común que les ha permitido mantener una gran relación comercial ambas empresas comparten el sentido de la responsabilidad social bienvenidas las empresas como Nestlé Purina que vienen a invertir a nuestra entidad esperemos que UPSA siga poniendo en alto el nombre de guanajuato y méxico ante la ola de empresas extranjeras que están apostando por invertir en nuestro país en urbanizadora del bajío la seguridad tiene un objetivo muy claro nos desempeñamos en una industria peligrosa nuestro interés es velar porque nuestra gente llega sana a salva a casa todas las noches esto es parte de nuestra mística y esto afortunadamente es parte de nuestra historia